¿Qué ocultan las momias? El Museo Arqueológico Nacional y el Servicio de Diagnóstico por la Imagen del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid presentan el libro Viaje al Interior de las Momias, un estudio científico-arqueológico para conocer más sobre uno de los grandes enigmas de la egiptología, la momificación. Ellos tenían interés por escanear sus momias porque habían sido estudiadas mediante radiología simple en los años 70 y faltaban muchos datos. Y así trabajamos conjuntamente médicos y egiptólogos y conservadores para hacer este libro. Mediante una autopsia virtual realizada a cuatro momias del Egipto de los faraones y la cultura huanche, se ha podido estudiar más de cerca esta técnica funeraria. La novedad de este estudio es que podemos interpretar esas imágenes gracias a la alta resolución del estudio y al conocimiento combinado entre los médicos y los egiptólogos. Este proyecto nos ha permitido ampliar nuestro conocimiento de la sociedad egipcia como las diferentes peculiaridades funerarias de los distintos estatus sociales, su alimentación o algunas de las enfermedades que padecieron. Y había otros hallazgos que descubrimos, que fueron inesperados y que no estaban descritos en la literatura. De ahí lo interesante de este estudio. Durante la investigación, entre los vendajes, descubrimos pequeños objetos, amuletos, unas plaquitas, que indicaban, después de su interpretación por los investigadores, que era efectivamente el médico, un médico muy importante, probablemente el médico del faraón. Los últimos avances en tecnología médica al servicio de la ciencia arqueológica han sido clave para crear una gran obra de investigación, tanto histórica como científica. Gracias. Gracias. Gracias.